Om, y es que justamente iniciales, él fue a un evento, a una conferencia de prensa en donde estaba Chris y estaba Mark y pues sí, todos los fans denotaron que por el lado de Om es una persona súper amable, no solamente se daba cuenta cuando los fans los saludaban y él también hacía exactamente lo mismo, saludarlos, los complacía a todos, pero no solamente a ellos de hecho, a sus compañeros de industria, a P.O.F. Y a todos los que se le acercaban, él era súper amable, les daba la mano, los abrazaba, etc. Además de esto, algo positivo que los fans destacaron es que vieron comiendo a Om, siendo que como ustedes sabrán, él debido a todo el estrés de todo lo que pasó, había disminuido su apetito, pero miren ustedes, verlo comiendo es algo muy positivo. Además de ello, se enalteció el hecho de que, como les digo, es súper amable, él se tomó fotos con Raimundo y todo el mundo se dejaba llevar de aquí para allá, complacía a la gente de todas las poses que toda la gente quería, pues todas las hizo. Y pues cuando salió, los fans lo estaban esperando y pues sí, Om es una persona súper dedicada al punto en el que vio que había una rampa atrás de varios fans y pues cuando iba caminando les dijo que por favor nos acerquen porque se podían ir para atrás, se podían caer. Y sí, el ver el cariño que toda la gente le tiene y pues sobre todo que lo aceptan de nuevo es algo que a todos los fans nos hace felices. Así que mis cielos, les estaremos informando todo acerca de sus proyectos. Ahora hablemos de Last Trial y la era de Jimmy y Sia y es que oficialmente mis cielos, su era ha comenzado y pues como comenzó con la terminación de las filmaciones en exteriores. Algo por lo que P.I.O.V. hizo un en vivo en donde estaba mostrándonos a Jimmy y Sia y pues miren a Jimmy, la persona que no le gusta el skinship, pues estaba bien abrazadote a su querido Sia. P.I.O.V. los ha acogido como que fueran sus hijos y pues hay que decir que nuevamente P.I.O.V. se convirtió en la tercera rueda en esta relación y es que Jimmy no soltaba a diestra y siniestra a su querido Sia. Porque habrá ser seis cosas de bros y pues sí. Si ustedes no conocen la sinopsis de Last Trial, esta relata la historia de un atleta nacional que de un momento a otro pierde gradualmente la visión. Y pues ante este obstáculo, él ve truncado todos sus sueños y se frustra por esta razón, por lo que su cuidado se hace súper difícil para sus padres y sus allegados. Ante ello, llega a su vida alguien que no quiere estar ahí, está obligado prácticamente porque tiene muchas deudas y pues al final él termina convirtiéndose en el cuidador. Esto simplemente sucede en un inicio porque en el transcurso del tiempo ambos se van conociendo y comienzan a entender el porqué de sus destinos y el porqué se conocieron. Enfrentando los obstáculos que les pone la vida juntos. ¿Habrá oportunidad para el amor? Pues es algo que lo revelaremos el 10 de noviembre. Algo que se ha resaltado con el tráiler es justamente el póster publicitario. Y es que tal cual como lo dijo P.I.O.F. esta es una pieza clave, es la última parte que grabaron. Y pues básicamente mis cielas, todos creen que esta imagen representa el momento exacto en donde el personaje de Sia pierde completamente la vista. Es la última vez que ve al personaje de Jimmy antes de quedarse ciego. Esta es la primera serie inclusiva al 100% por parte de esta empresa. Y es algo que se enaltece que justamente representa la fuerza de una persona al afrontar una discapacidad ante la vida, ante los obstáculos. Y por lo cual es algo que todo el mundo estábamos esperando. Así que prepárense en este 10 de noviembre mis cielas porque se nos viene la era de Jimmy y Sia. Ahora hablemos de nuestro conejito y es que a todo el mundo lo hizo feliz ver que él ayer estaba celebrando el cumpleaños de Pinum. Que si ustedes no lo conocen, él es parte del grupo de estilistas que no solamente trabajan ahora con Wynn sino también ha trabajado con Bride. Ellos siempre estuvieron juntos, era un team completo que trabajaron con Bride y Wynn a lo largo de los años. Y pues sí, el ver que Wynn por encima de todas sus ocupaciones fue y le celebró el cumpleaños. Algo que ha hecho incluso con su team de Beléns. Vimos a Mami P.E. Y pues sí, algo que se resaltó justamente con este cumpleaños era que ellos no estaban solos. Estaban con el team de Astro Stop, que en este caso es P. Jane y P. Prick. Ellos pertenecen a las compañías de Bride. Pero como les digo, todos se transformaron en una gran familia cuando entraron a cuidar de Bride y Wynn. Y por lo cual todos han mencionado que si Bride y Wynn andan bien juntos, pues sus teams, sus empresas también lo hacen. Y pues no es lo único que nos trae felicidad. El día de hoy Wynn publicó este Instagram Story. Que si ustedes no lo pueden divisar bien, es básicamente la parte interior de un Ferrari. Y muchas personas se pusieron de clowns porque este era uno de los autos que Bride quería comprarse en el futuro. Y miren ustedes, Wynn se lo hizo realidad. Así que nosotros podemos decir, Bride y Wynn siempre sincronizados, nunca insincronizados. Ahora hablemos de John Doong. Y es que ustedes recuerdan estas menciones de John. Diciendo que básicamente hace tres meses él cree que Doong es suyo. Y pues básicamente durante todo el evento de Camboya se pasó cantándole canciones románticas. Diciéndole cuánto lo ama, cuánto lo necesita. Y pues sobre esto agárresen. El día de hoy él publicó este video en su cuenta de X. Que básicamente era la misma canción. Diciendo, solo porque no te lo diga no significa que no te ame. Solo porque te amo, no en secreto, no significa que no sienta nada. Y por qué nos llamó tanto la atención estas líneas. Porque fueron las mismas que Doong publicó en su foto. Diciendo, puedo amarte en secreto. Es parte de las líneas de esta canción. Pues John, la persona locamente enamorada en esta relación. El día de hoy salió en un clip. Diciendo, todos pueden ver esta imagen blurreada o borrosa. Que básicamente era parte del photobook. Pero dijo, sabes lo que no es borroso. Mi amor, mi amor por ti es claro. Sí, mis galas. Porque decirle a tu bro que sientes amor por él. Es cosa de bros. Y pues cuánto amor pueden sentir. El día de hoy estuvieron con P. Grace grabando en exteriores. Y cuando se tomaban fotos con ella. Ellos ni siquiera querían acercársele. Tenían mucho miedo de acercarse demasiado. Hasta que la producción les dijo, acérquese. Pero cuando todo terminó. Y John pudo acercarse a Doong. Él estaba de lo más en confianza. Brasladote a su querido bro. Porque esas son las confianzas de bro. Si no es todo de hecho. Los vieron salir del edificio de GMMTV. Doong se terminó quedando atrás. Básicamente porque él quería fotografiar. Sus proyectos de graduación. Y pues cuando John se dio cuenta. Se regresó para poder esperarlo. Porque esperarse es cosa de bros. Así que nosotros podemos decir. Siempre juntos. Nunca y juntos. Ahora hablemos de Dao y Abroad. Y es que mis gilas. Este clip se hizo viral. Ustedes saben que Dao. Es conocido como una persona súper celosa. Él les dijo a los fans. Que porque estaba mirando. El cuerpo de Abroad. Y lo hizo que se cubra. Sobre esta situación. Agárrense. Porque no fue la única. Que nos dejó clowns. Y es que cuando Abroad comenzó a bailar. En el evento. Pues básicamente todos los fans. Denotaron que las miradas. Nunca nos mienten. Y Dao. Se olvidó hasta de bailar. Y de cantar. Por andar mirando. A su querido Abroad. Porque esos son los privilegios de Abroad. Algo lindo de enaltecer. En esta relación. Es que siempre se cuidan. Cuando Abroad le dieron pañuelitos. Él fue. Y le dio a Dao. Para que se pudiera secar el sudor. Y pues no fue lo único que hizo. Porque en el backstage. Abroad. Abroad fue la persona que agarró su pañuelo. Y comenzó a limpiarle. Y acicalar a su querido Dao. Y pues algo que llamó muchísimo la atención. Es cuando ellos se alejaron del escenario. Y los captaron de esta manera. Misielas. Ahí estaban los dos escondidos. Hablando. Riendo riéndose. Y pues lo que más llamó la atención. Fue este momento. Cuando Dao se acercó. Y le agarró la cara a Abroad. Todos mencionan. Que aunque Dao. Puede parecer una persona súper celosa. Súper seria. Realmente con Abroad. Es muy diferente. Él es súper cariñoso. Porque ser cariñoso. Es cosa de Abroad. Y cuán cariñoso puede ser. Básicamente. Ustedes recuerdan. Estas imágenes publicadas por Dao. En su cuenta de Instagram. Pues básicamente. Abroad publicó. Imágenes en pareja. Básicamente él decía. Cámara portátil. Y algo por lo que Dao. Terminó diciéndole. El fantasma portátil. Soy yo. Y a qué se refería. Básicamente. Las fotos que ven en pantalla. Fueron tomadas. Desde el celular. De Dao. Incluso Abroad publicó. Esa imagen. En donde ven claramente. Donde está el celular. De Dao. Porque él estaba tomando las fotos. Abroad. Porque tomarse fotos en pareja. Es cosa de bros. Así que siempre juntos. Nunca y juntos. Hablemos de Minipina. Porque ellos tuvieron un evento. Para los fans de Seú. Y pues durante todo su paso. Por el aeropuerto. Se pasaron de esta manera. Misielas. Hablando. Algo que es muy inusual. Ustedes saben. Que Minipina es una persona. Súper introvertida. Es súper serio. Casi nunca habla. Pero miren. Él tenía muchas cosas. Que decirle a Pin. Le encanta hablar con él. Y pues básicamente. Todo el tiempo. Se pasaron juntos. Porque estar juntos. Es cosa de bros. Y pues cuando ya se susitó. El evento. Ahí estaban ellos. Dándoles refrigerios. A los fans. Y agárrense. Porque lo que más. Llamó la atención. Fue esta entrevista. Que les di el día de ayer. En donde se le preguntaba a Pin. Si él dormía solo o no. Y pues Min. Terminó respondiendo por él. Que no dormía solo. Dormía con él. ¿Por qué llama tanto la atención. Esta entrevista el día de hoy? Básicamente. Porque cuando estaban en el bus. Con los fans. Ellos remarcaron. Que Min y Pin. Se quedaron dormidos. De esta manera. Sí mis cielas. Estaban con las dos caras pegadas. El uno al otro. Porque dormir con tu bro. Es cosa de bros. Y pues cuando ya se despertaron. Y bajaron del bus. Los fans mencionaron. Cuánto cuida Min a Pin. Y es que literalmente. Él. A pesar de que quería hablar. Todo el tiempo con Pin. También lo esperaba. En todo momento. Y en todo lugar. Cuando fueron a comer. Y se levantaron. Pues lo escuchaba atentamente. Y sí. Esperaba que Pin. Termine de saludar a los fans. Despedirse de los fans. Y nunca se alejaba de él. En todo momento. Ustedes lo pueden ver. Ahí paradote. Esperando por Pin. Porque esperar a tu bro. Es cosa de bros. Así que siempre juntos. Nunca en juntos. Ahora hablemos de Forbid. Y es que aparte de que estos dos. Nos han tenido super clowns. Durante toda la semana. Pues ellos se disfrazaron. De esta manera. En parejas. Porque estar en parejas. En Halloween. Es cosa de bros. Y pues. Si eso nos tenía de clowns. Hay que decir que en su evento. Con Tao Bao. Todos los fans mencionaron. Que por el lado de Pit. Se pasó jugando con Forb. Se pasó cuidándolo. Pero el que siempre está. Locamente enamorado. En esta relación. Es decir. Forb. Aprovechaba cada oportunidad. Para limpiarle la boquita. Para ponerle pañuelos. En la cabeza. Incluso cuando Pit. Se puso ese pañuelo. En la cara. Quiso darle un beso. Porque sí. Mis cielas. Forb tiene esto. De aprovechar las oportunidades. Y incluso subió. Un tiktok. Donde quería hacer este train. Consiste en hacer. Como que le vas a sacar. El estrés a tu bro. Pero terminas dándole un beso. Y pues eso quiso hacer. Pero se puso nervioso. Y pues se enaltece. El hecho de que siempre. Se pasan así calándose. Cuidándose. Y sobre todo. Se ve la inco. Y el vínculo. Que han creado. A lo largo de este tiempo. Así que nosotros. Podemos decir. Forb. Dure mucho. Y siempre juntos. Y vamos a terminar. Estas noticias. Hablando de Build. Y es que mis cielas. Luego del rotundo éxito. Que fue su anterior evento. Pues él va a tener otro. En Taipei. Y pues sí. Eso se va a suscitar en diciembre. Que se añade al otro evento. Que tiene en Japón. Y si esto nos tenía felices. Básicamente él también celebró. Halloween. Pero en Hong Kong. En el parque de Disney. Y pues todos los fans. Se sintieron felices. De verlo compartir con su familia. Estaba con sus sobrinos. Y algo que a todo el mundo preocupó. Es que Build al final. Perdió la maleta y el pasaporte. Por azares del destino. Pero no se preocupen. Él el día de hoy. Nos contó. Básicamente ya recuperó. Todo lo que perdió. Dijo que la gente fue súper amable. Y es algo que a sus fans. Los tranquilizó. Incluso la persona con la que él viajó. También mencionó. Que nadie tenía que preocuparse. Porque Build. Sí encontró su bolsa. Y el pasaporte. Y pues si mis cielas. Nos alegra mucho. Que él esté yendo también. En estos países. Y sin duda les informaremos todo. Acerca de sus proyectos.